Vamos a continuar, muchachos, en el escenario, nosotros no podemos parar de tocar, porque aquí está el estilo de Estilo Serrano. Y llegó la alegría, el remedio para mis padres, el alivio para mis penas, y la gente de Ciclayo, ¿dónde está la gente de Santa Cruz? ¿Y paisanos sotanos? ¿Dónde está la gente de Córdoba? Con la alegría, el remedio para mis padres, el alivio para mis padres, el alivio para mis padres, el alivio para mis padres, Llegó la alegría, el remedio para mis padres, el alivio 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 para mis padres, Y llegó la alegría El remedio para mis manos Y el alivio para mis penas Voy a Marisa Villalobos Muchos Villalobos Y porque somos Desde Santa Cruz de Jamaica Y después la mano se rió Amigo se rió Levanta esa mano Y la gente de transporte roja En todo Chicaño Se lo llame yo Y esa soltera, soltera, soltera Y esa fuentecita, y esa fuentecita Se lo llame yo Se lo llame yo Goza, 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 goza Esa es la juventud Ella va despierta Al llenar de los pajaritos Y a la venta de la mañana Dale mi amorcito Ella va despierta Al llenar de los pajaritos Y a la venta de la mañana Dale mi amorcito Esa es la llenar colina La rarita de mis recuerdos Con mejores respeto tenía Feliz a mi tierra ¿Cómo dice? Que bonita es mi gasolina La rarita de mis recuerdos Con tus flores Este día Feliz a mi tierra ¡Sama Chavito! ¡Sama Chavito! Viva la alegría Viva la reunión Feliz a Cajamarquina Divierte tu corazón ¡Viva la alegría! ¡Viva la reunión! Feliz a Cajamarquina Divierte tu corazón ¡Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé-Santé- Viva la alegría, viva la reunión, solita con la marquina, divierte tu corazón. Se les arriba, 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 se les arriba. Como todas las luces y radio colunión, y la gente es malo. ¡Hey, hey, hey! Recordarte, estoy agradable, en una fiesta nos conocimos, recordarte, estoy agradable. Deja tomar el caballo de linda, se les arriba, se les arriba, se les arriba, se les arriba, se les arriba. ¿Y dónde sale el cajamarquino? Deja tomar el caballo de linda. 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 La gente de Bamba María. La gente de Bamba María. La gente de Santa Cruz. Arriba Santa Cruz. La gente de Cuterbo. Arriba Santa Cruz. La gente de Bamba María. La gente de Bamba María. La gente de Bamba María. Deja tomar el caballo de linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!